Es una herramienta, la fundación, para la comunidad, no solamente para la comunidad de Posadas, sino para toda la provincia. Nosotros tenemos psicólogos en toda la provincia. ¿Qué específicamente hace la fundación? Asistimos a las víctimas de tránsito y de siniestros. En toda la provincia, acá en Posadas, por supuesto, tenemos desplegado el equipo de psicólogos. Lo atendemos y lo asistimos psicológicamente. Que no es lo mismo, nosotros trabajamos en las pericias y después de tres años, después de cuatro años, no es lo mismo venir con estas secuelas que son irreversibles, irreductibles. Eso es específicamente lo que hacemos. Otro de los objetivos es concientizar. Otro de los objetivos es todo un programa que tenemos para que vamos a estar en las rutas, vamos a estar en las calles, en las avenidas. Queremos que esta fundación sea una fundación presente. Más que nada, no es que armamos una fundación y a ver qué hacemos, sino que surgió la necesidad, porque no vimos otra alternativa, de hacer una fundación para asistir a las víctimas de accidentes de tránsito. ¿Quiénes son víctimas? ¿Los sobrevivientes o también el entorno familiar? Y todos son víctimas. Acá va a explicar el licenciado Brites que las víctimas son de primer grado, segundo grado y tercer grado, hasta sexto grado, pero nosotros creo que vamos a poder abarcar hasta tercer grado. La víctima de primer grado es la víctima directa, sus familiares y las personas que tiene a cargo, que son víctimas directas. Después tenemos el equipo que vino a asistir, el equipo sanitario, bomberos, paramédicos, los policías, son todos personas víctimas, porque no es cotidiano, si bien están preparados, pero no es cotidiano, no es prácticamente para ningún ser humano traer la pierna de una persona, ver el cuerpo semejante tirado en el piso, totalmente desvalido, totalmente mal, destrozado. Entonces, a estas personas también psicológicamente... Después surge el chiste, no, si vos viste cómo estuvo... No, ese chiste más que nada es un mecanismo de defensa, según los psicólogos, que hacen que ellos puedan superar este problema. Entonces, también le asistimos a las personas que estuvieron... Y la fundación es una fundación sin fines de lucro. ¿Cómo se hace la víctima precisamente para contactarse con ustedes? Nosotros tenemos... Vamos a lograr un convenio con el 911, con la red de traslado de salud pública. Estamos intentando ese tipo de convenios. Y, sobre todo, el que quiera venir a hacer una consulta espontánea, nosotros estamos abiertos. ¿Qué porcentaje de las víctimas de accidentes de tránsito llegan a hacer el tratamiento con un psicólogo? Yo no tengo registro. ¿Pero son pocos? No tengo registro de que alguien haya ido... Ninguno de los 2.000 siniestrados, de los 2.000 peritados que tenemos en el Centro de Investigación Psicológica, vino y dijo, sí, yo me hice ver con un psicólogo. No tengo ese registro. No es algo común y tampoco es conocido. Es decir, no me sale espontáneamente. Tuve este trauma y me voy a hacer atender por un psicólogo. Lo estoy necesitando. No es cotidiano por el desconocimiento. ¿Dónde va a funcionar? Funciona en el... Bueno, en las 17 localidades, en los consultorios de los psicólogos que están en las 17 localidades, en el interior. Y acá en Posada, en Félida Sala 1621, está la sede principal. Y bueno, ahí hay consultorio, hay sala de trabajo, hay sala de revinculación para hacer los talleres, inclusive. Vamos a estar en la asistencia plena. Queremos que a partir de hoy el ciudadano, la comunidad toda de Misiones no esté más desamparada, no esté más tirada en el piso. Sino que vamos a estar nosotros para brindar esta contención. ¿Y se trabaja en las redes sociales donde se pueden contactar? Sí, tenemos la red social Facebook, Fundación Centro de Investigaciones Psicológicas. Está en el Instagram. Bueno, va a haber el canal de YouTube, que ahí vamos a estar subiendo los videos. Videos que no comprometen a nadie porque es solamente mostrar la importancia de la Fundación y los trabajos que hacemos en la Fundación. ¿También se trabaja en la prevención o solamente toman a las víctimas? Ese es un programa que va a estar para el año que viene. Tenemos para el 2020 todo un programa que va a correr a lo largo del año. Y a partir de marzo, abril, vamos a comenzar con el trabajo de prevención, articulándonos con... También necesitamos el convenio con el Ministerio de Educación. Ahora bien, no podemos en este momento estar en la prevención. Estamos en terapia intensiva. No nos damos cuenta los misioneros que realmente estamos mal aplastados por los accidentes de tránsito. Entonces, no tenemos en este momento posibilidad de hacer prevención. Queremos primero sanarnos para toda la comunidad. El trabajo arduo, tengan en cuenta que esta Secretaría recién se está creando, se crea, aglutina otras direcciones generales. La Dirección General de Tránsito, la Dirección General de Transporte, la parte de control de tráfico, gestión de tráfico e infraestructura. También vamos a trabajar en la parte de movilidad, que es como el corazón de la Secretaría. Y en ese sentido, bueno, tenemos tareas para todo el lado, el sistema integrado de transporte. Todo lo que es movilidad va a abarcar el sistema integrado de transporte. Ver esos nuevos ejes de movilidad que podemos tener. También la idea es también atender y empezar a trabajar en sistemas alternativos. Dar un poco más de importancia y relevancia dentro de la ciudad a los transportes alternativos. La movilidad de las bicicletas, la bicicenda, los corredores que se pueden implementar recreativos o de otro tipo de utilización. Así que estamos en ese trabajo de moviéndonos todo el tiempo, organizando también un poco el equipo en la municipalidad. Hay muchos recursos humanos que por ahí vimos que fueron mal utilizados o no fueron tenidos en cuenta. Bueno, es la oportunidad por ahí que se sumen y que se sumen a este proyecto. En ese sentido, las primeras demandas, ¿qué es lo que primero se ve desde la Secretaría como para apuntar a ese plano? En lo que tiene que ver con el trabajo. Y bueno, tenemos desde todo, pónganse a pensar, desde un semáforo que no funciona, desde las sendas que no están pintadas, sendas peatonales, que son demandas urgentes, que dan como resultante una de las charlas que estamos acá, el tema de un accidente, un accidente, una calle mal señalizada, un usuario que no respeta, todo desencadena un accidente. Entonces, están las demandas emergentes ya, el inmediato. Y después están los planes a mediano y largo plazo, que tenemos la estación integradora, el sistema integrado metropolitano. Entonces, ya empezamos a conversar con las empresas también, que son otros actores fundamentales, la provincia, son todos actores que tenemos que sentarnos a ver el Consejo Deliberante también. Es una herramienta fundamental que tenemos como de manera democrática y para implementar y llevar toda nuestra gestión. Entonces, ya empezamos a marcar la agenda, tenemos un poco una agenda. Y en ese proceso estamos esta semana trabajando y creo que vamos a estar todo diciembre. Y lo interesante de este tiempo es que para el marzo, cuando comience la actividad escolar y todo eso, todos estos problemas de señalamiento y todo esto empezamos a resolverlo. Esa moforización en el verano, como todos sabemos, cambia la dinámica de la ciudad. Entonces, es una oportunidad para que nuestros cambios se empiecen a plasmar y de a poco la gente empiece a asimilarlo. ¿Algún operativo especial para las fiestas? No, por momentos los operativos van a ser los normales, pero sí los estamos diagramando con la Dirección General de Tránsito. Estamos diagramando para alguna eventual agenda diferente, pero nada fuera de lo normal. ¿Participar en estas chambas es para también después articular acciones? Por supuesto. Estas instituciones o estas fundaciones también vienen a traernos, a relevarnos la situación actual que por ahí desde la municipalidad no llegamos a visualizar y también trabajar en conjunto porque realmente que nos hagan la invitación a estos eventos hacen que podamos empezar a trabajar en conjunto. Hay muchas problemáticas. La verdad que yo creo que el gabinete que tenemos en la municipalidad, el gabinete joven, es la idea de empezar a solucionar muchos de los problemas que también los sufrimos nosotros porque somos usuarios, vivimos en la ciudad, tenemos bicicleta, tenemos vehículos, andamos en sistemas de transporte. Es la idea de empezar a solucionarnos y algunos seguramente, y más de uno tiene amigos, conocidos, víctimas de accidentes de tránsito, así que por eso, la idea de acá estar y empezar a trabajar en conjunto. Sí, seguimos viendo autos que vuelcan en zonas urbanas, por autovías, es algo que no cambia. Hoy estamos acá en la presentación de esta fundación, que es una fundación de investigación psicológica. Algo de lo que propone esta fundación es la contención psicológica a personas que tuvieron siniestros viales, una falencia que hoy el Estado no le está brindando. Y bueno, nos parece, como asociación de motociclistas, algo interesante, por lo menos para escuchar la propuesta que vienen a traer. Analizando un poco lo que es todo el año, ¿no? ¿Cuál es el balance que hacen ustedes en materia de siniestro vial, no solo de motociclistas? En general cambió, pero muy poco, a pesar de muchas medidas que se tomaron. Se han radarizado, se han colocado cámaras en los semáforos, las autovías y las autopistas y las rutas en general de la provincia de Misiones están en muy buen estado, pero los siniestros se siguen dando fin de semana tras fin de semana, y por lo general está involucrado el alcohol. ¿Y en este año, digo, las estadísticas, para estar por cerrar el año, cómo está respecto a los años anteriores? Se mantuvo casi igual, hubo un pequeño descenso en la cantidad de fallecidos, pero quedan los últimos días del año, que son por lo general los más complicados, hay mucho consumo de alcohol, ya las temperaturas han aumentado, así que transitan más durante la noche, los motociclistas usan menos protecciones, así que esperemos que no sea lo que se viene dando año tras año. ¿El balance de la asociación es lo que tiene que ver con el trabajo que han realizado? Nuestro balance es positivo, porque trabajamos intensivamente en todos los aspectos, tanto sociales como de la asociación mismo, trabajando en la concientización vial, así que es totalmente positivo, es un trabajo a largo plazo, pero que hay que intensificarlo. ¿Ha crecido, digo, precisamente la conciencia del conductor del motovehículo? Sí, el motociclista, como ves, es muy responsable en el uso del casco, lastimosamente no tienen tanto conocimiento del tipo de casco que tienen que utilizar, y es un debate...